¿Y qué canal es este? Esto es la chelcha, manito Estoy en Altamal, ven, mamasota Pide lo que tú quieras, chula, por la bocota Solo que yo pida, papi, tú me lo vas a dar Tú sabes que no es regalada Estoy en cegueta, guay, llévate pa' la discoteca Pide pa'l salón y pa' que compre una tarjeta No le pare el precio Tú me lo vas a pagar Tú sabes que no es regalada Te doy pa' que bebas genes y mucho aldón Y pa' la comida caviar y camarón No quiero ropa cara Toco no le pare a nada Tú sabes que no es regalada Tú eres cara, de eso yo no tengo duda Tal vez lo que voy a decir, si es una locura Pídeme una joven que yo te la voy a dar Tú sabes que no es regalada Oye, Ferri Es que ellas son así Y si pasan por la boutique Te piden lo que tiene puesto el maniquí Tato mi amor ¿Qué fue? No me tengas pena que yo siempre ando con lana No hay papeleta en que no se ha pedido lama Entonces, dime a ver menor ¿Cuánto es que tú quieres pa' tú bajar pa'l salón? Cinco mil pesitos Diablo Y una liposucción que tú te vas a hacer No le pare a nada, mami Te lo voy a dar Pero tú sabes que no es regalada ¿Me llamaste? ¿Qué va? Sí Dame luz Quiero una tarjeta, dame pito, Lulú Mínimo tiene que ser pa' hablar con Tom Cruise No, papi ¿Cómo tú vas a llamar yo, Lulú? No, mi abuelo Contigo yo me pongo dadivoso Llama a quien tú quieras, yo no soy celoso Vamos a buscar el EFE que yo te lo voy a dar Tú sabes que no es regalada Ay, mi amor No es que a mí me gusta pedir Pero que todos los problemas me cayeran juntos Debo tres meses de casa Al niño se le acabó la leche Y me van a quitar la nevera y la estufa Porque debo no pagar ese Capo, a ti te está llevando en el diablo, barbaraza Es que tengo un corito de mujeres atrás que me tienen sofocado Y ya, ya no doy pa' más ¡Oh, sí! Quiero ropa cara No le pare a nada Tú sabes que no es regalada Tú eres cara De eso yo no tengo duda Tal vez lo que voy a decir es una locura Pídeme una joven que yo te la voy a dar Tú sabes que no es regalada Ay, mi amor Tú sabes que yo te amo ¿Ah, pues vamos a hacer algo? Lo que pasa es que tengo mucho problema, mi amor No podemos hacer nada porque hoy estoy lunática Tú sabes que no es regalada Tato, mi amor ¿Qué fue? No me tengas pena que yo siempre ando con lana Junte papeleta en que no sea apellido lama Entonces, dime a ver menor ¿Cuánto es que tú quieres pa' tu baja pa'l salón? Cinco mil pesitos Diablo Te van a dejar como Penélope Cruz No le pare a nada, mami, te lo voy a dar Pero tú sabes que no es regalada Me llamaste, Keba Sí Dame el look Quiero una tarjeta, dame mi todo el look Mínimo tiene que ser pa' hablar con Tom Cruz No, papi O tú vayas mayor, Luz No, mi abuelo Contigo yo me pongo radivoso Llama a quien tú quieras Yo no soy ceroso Cosa, busca el F que yo te lo voy a dar Sí Tú sabes que no es regalada Cuando yo soli empeño, ¿quiénes quieren juz más la bota? Nos podamos aquí competition Uh... already